Hola, buenas tardes, amigos del Museo de la Evolución Humana. Aquí estamos otra vez en otro ciclo de charlas arqueológicas. Esperemos que tenga tan buena acogida como la anterior. Hemos cambiado un poco el enfoque, esta vez, en este ciclo, porque en el anterior era un enfoque temporal, diacrónico, es decir, que íbamos recorriendo la historia de España, la península ibérica desde la prehistoria hasta la Edad Media, en sucesivas etapas. Ya hablábamos de periodos de tiempo en la península, de la prehistoria en la península, de los pueblos perromanos en la península, de los romanos en la península, de los visigodos, etc. Del islam, también de las catedrales. Pero lo que vamos a hacer en este nuevo ciclo es centrarnos en un yacimiento, en un complejo arqueológico, en particular, para hablar de arqueología, de ese sitio. Por supuesto que por extensión de todos los de su época, y saldrán los demás yacimientos relevantes que corresponden al periodo que abordemos, mencionados y analizados también. Pero queremos presentar a nuestros amigos, a nuestros seguidores y al público, algunos yacimientos, algunos lugares arqueológicos, que son algunos más conocidos que otros, pero en todo caso de valor y de interés excepcional. Y que animamos a nuestros seguidores a que los visiten. Ya veremos en este caso en particular cómo abordamos esa cuestión al final de la charla. Pero en todo caso, lo que nos proponemos es dar a conocer estos lugares privilegiados donde hay testimonios excepcionales de nuestra historia para que, como mínimo, se conozcan y en la medida en la que puedan ser visitados los lugares y los centros de interpretación o existe información disponible en la red, puedan ser conocidos. Vamos a empezar por la prehistoria. En esto sí seguiremos un orden cronológico. Luego continuaremos en la segunda charla con, digamos, los inicios de Occidente, con los fenicios, los fenicios en Cádiz, la creación de Occidente. Y en la última charla hablaremos de un complejo arqueológico de unos yacimientos y de unas excavaciones que, paradójicamente, son las menos conocidas. Y me estoy refiriendo a la arqueología madrileña. Madrid también tiene arqueología, también tiene lugares donde se ha intervenido para recopiar los vestigios del pasado y eso es seguramente un menos conocido. Pero empezamos por la prehistoria y hoy tenemos con nosotros un yacimiento excepcional y un científico excepcional. El yacimiento se llama, se conoce como La Galma, no sé hasta qué punto es conocido por el gran público, es conocido mundialmente en el mundo de la prehistoria, que es un yacimiento único, singular, como no hay otro. Por lo tanto, es muy conocido entre los especialistas. Quizá también entre los aficionados a la prehistoria. Es muy conocido. Tal vez no tanto entre los aficionados a la arqueología en general y quizá no tanto como debería o se merece entre el público en general. Pero para eso estamos nosotros aquí, precisamente, para darlo a conocer, para hacer nuestra aportación al conocimiento general de este lugar excepcional. Y el científico que lo investiga, este yacimiento o conjunto de yacimientos, es un científico al que le pasa algo parecido a lo que me ocurre a mí. Científico al que me estoy refiriendo se llama Pablo Arias, es catedrático de prehistoria de la Universidad de Cantabria y ha trabajado en muchas cosas. Ha hecho muchas investigaciones en muchos temas. Ha tocado muchas cuestiones, pero me temo... No, no me temo. Creo que para bien, iba a decir para bien o para mal, pero creo que para bien, su nombre está asociado a un yacimiento en concreto, como me pasa a mí. Para bien, desde luego, en el caso. En el caso del yacimiento es Atapuerca, del que mi nombre ya no se puede separar, aunque haga otras cosas en otros sitios. Y en el caso de Pablo Arias, si no me desmiente él, yo creo que su nombre se identifica ya con el del yacimiento de la Garma, al que ha dedicado gran parte o la mayor parte, creo, de su vida científica. Y con toda seguridad, el resto, la que le queda también. Bueno, sin más, le saludo y pasaré enseguida a hacerle la primera pregunta. ¿Qué tal van las cosas por allí, Pablo, por Cantabria? Pues bien, bueno, dentro de lo posible, dentro de esta situación tan rara y tan compleja que estamos, pues van bastante bien. Y respecto a lo que decías, pues sí que es cierto que creo que para bien, pues mi nombre en el mundo de las ciencias está unido a la Garma y eso para mí es un honor y una gran responsabilidad. Muy bien. Eso es lo primero que te quería preguntar. He dicho que la Garma es un caso singular, es un caso único y, por lo tanto, no tiene muchos paralelos, no hay análogos con los que compararlo, el yacimiento. Pero te pediría que antes de entrar en harina y en detalles, nos hablases un poco en general del yacimiento, una descripción general y sobre todo contestarás a la pregunta de por qué la Garma es un yacimiento excepcional. Hay tres aspectos en los que la Garma es excepcional. El primero de ellos es quizá el más evidente y el que quizá más le suene a los aficionados que no están muy metidos en el tema, que es por la calidad de su arte rupestre. La Garma es uno de los grandes conjuntos de arte rupestre, de una de las grandes regiones del arte rupestre mundial, que es la región cantábrica. La Garma tiene más de 400 representaciones gráficas, de las cuales en torno a un centenar son figuras de animales, como esta que creo que estarán viendo, de esta magnífica representación de un caballo magdaleniense. Para que se haga una idea, la Garma es el descubrimiento de arte rupestre más importante que ha habido en Cantabria en los últimos 100 años, después de los sitios que se descubrieron en la época de la Primera Guerra Mundial, cuyo centenario celebramos hoy, y hace 100 años que se firmó el armisticio porque terminó la Primera Guerra Mundial, pues no ha habido ningún otro yacimiento, después de esos grandes descubrimientos de Altamira, el Castillo y la Pasiega, de este nivel en una de las grandes regiones como es Cantabria. Y como consecuencia de ello, ha sido incluido por la UNESCO en la lista del patrimonio mundial. La Garma es patrimonio de la humanidad y lo es fundamentalmente por su extraordinario arte rupestre. Arte rupestre, que es muy variado, hay representaciones desde los inicios mismos del arte rupestre a comienzos del Paloítico Superior, como este panel que pueden ver aquí. Hay otras representaciones extraordinarias de hace unos veintitantos mil años, como estas que pueden ver en esta otra imagen, o el caballo que veíamos posteriormente que puede tener unos 16, 17 mil años. Es decir, que tenemos un panorama completo del arte rupestre del norte de la Península Ibérica representado en este lugar, y además con algunas representaciones de una calidad estética extraordinaria. No es Altamira, pero sí que es uno de los gigantes del arte rupestre península. Pero hay otro aspecto en el que la Garma destaca más. He dicho que es un gran conjunto de arte rupestre, pero hay otros que nos superan. Evidentemente, la Garma no es Altamira, no es Chauvet, no es Lascaux, pero hay un aspecto en el que no tiene Parangón, que es en estos suelos del Madenese Medio, que están conservados tal como los dejaron sus últimos ocupantes hace unos 16.800 años. La Garma tenemos en torno a 800 metros cuadrados, como esto que pueden ver ustedes en la imagen. Este tapiz de huesos, de restos de objetos de sílex, de restos de huesos trabajados, de carbones, de lapas, en fin, de objetos de arte, que es el resultado de la actividad de un grupo de cazadores y recolectores de la última glaciación que, como eran bastante pocos ordenados y bastante marrancetes, si me permiten la expresión, pues lo dejaban todo tirado y para fortuna de los arqueólogos. Bueno, pues esto es algo que es único. Hay algunos sitios, sobre todo en el Pirineo francés, donde se pueden encontrar pequeñas superficies, donde se han conservado en superficie restos de esta época, pero en ningún sitio tenemos algo parecido a esta escala. Esto que ven ustedes en la imagen no es el resultado de pacientes años de excavación. Es tal como lo encontramos hace 25 años. Este mes se cumplen 25 años de este descubrimiento y tal como está todavía, porque, como hablaremos posteriormente, nosotros hemos hecho un esfuerzo por conservar esto para las futuras generaciones tal como nos encontramos. Y no solamente tenemos esta basura que ellos dejaron por el suelo como resultado de sus actividades y de su alimentación, sino también construcciones. Tenemos ruinas de edificios, de construcciones paleolíticas. Parece que nos cuesta utilizar este término para el paleolítico, pero esto es un muro construido hace 16.800 años por los madranienses. O sea, no solamente tenemos ruinas que son de castros de la del hierro o ruinas de poblados medievales. Tenemos también ruinas paleolíticas, pero muy pocas. Y en la Garma tenemos, pues actualmente, déjeme que haga un poco de memoria, pues del orden de nueve construcciones madranienses bastante bien conservadas. Veremos alguna más adelante. ¿Por qué se ha conservado esto? Bueno, pues porque la Garma es una especie de burbuja del tiempo. Tuvimos la enorme fortuna, nosotros, sus habitantes, de que la entrada de esta cueva colapsó. Probablemente, muy poco tiempo después de haber sido ocupados estos suelos por los paleolíticos, se derrumbó la entrada y esto que ven ustedes en la fotografía es la vista desde el interior de la cueva, desde un sitio donde en el suelo nos encontramos un objeto tan extraordinario como este que pueden ver aquí. Esto es un bastón de mando que tiene casi 40 centímetros de largo. Es un objeto extraordinario. Esto es un cuchillo de siles, esto es una mandíbula de caballo, esto está en el suelo. Pues bien, esto está al lado de ese enorme derrumbe que es el resultado del colapso del techo de la cueva que ha dejado esto totalmente aislado del exterior y ha permitido que estos suelos hayan llegado hasta nosotros en este estado extraordinario. Y hay un tercer aspecto, también un poco para especialistas que me gustaría mencionar y es que la Garma es una de las mejores secuencias arqueológicas que tenemos en toda Europa. Es un sitio comparable, por ejemplo, a la cueva del Castillo que es la gran secuencia tradicional. Este gráfico que les muestro está un poco desfasado porque llega hasta 150.000 años y como veremos posteriormente llegamos mucho más allá ahora, estamos llegando casi a los 400.000. Pero bueno, lo que trato de representar ahí es que tenemos todos los periodos de la prehistoria y algunos de la historia representados en una misma colina. Tenemos el paralítico inferior, el paralítico medio, todos los periodos del paralítico superior, el oniaciense, el garretiense, el solutrense, el madreniense, inferior, medio, superior, el azcibiense, el mesolítico, el neolítico, el calcolítico, el bronce, el hierro, incluso el periodo visigodo, incluso el siglo XII, XIII después de Cristo, lo único que nos falta son los romanos. No sé por qué, parece que esta cueva está en monte, no les interesó tanto a los romanos y no se establecieron en la cueva. A manera de ejemplo, pueden ver ustedes esta imagen en la cual se puede ver un perfil de uno de los yacimientos de la Garma, la Garma A, donde pueden ver que tenemos todos los periodos del paralítico superior representados desde unos 35.000 años antes del presente hasta unos 13.000. Pero tenemos cosas más antiguas y cosas más recientes. Bueno, y entonces es inevitable la pregunta si el lugar quedó aislado, el yacimiento, por el interior de la cueva, se incomunicó, quedó incomunicado del exterior por ese colapso, por ese derrumbe, si los ocupantes, antiguos ocupantes de la cueva ya no pudieron acceder, los autores de ese bastón de mando no pudieron volver a recogerlo, ¿cómo se descubrió el yacimiento? ¿Cómo se entró a él? Y la otra pregunta sería el acceso, el acceso que ahora se utiliza, supone algún tipo de ruptura, digamos, de ese aislamiento. ¿Cómo se ha procedido para acceder al yacimiento sin que éste pierda su aislamiento? Pues, mira, el sitio se descubrió, pues, como tantas cosas en la arqueología, por casualidad. Realmente, había habido arqueólogos circulando por la Garma hace más de un siglo. La Garma es esta colina que ven ustedes aquí. Realmente, no es una cueva, es todo un sistema cárstico con nueve niveles y en el cual hay trece yacimientos arqueológicos. Y ya había habido algún pionero de la arqueología de Cantabria, el padre Lorenzo Sierra, el descubridor de Cobaladas, que había hecho sondeos en dos cuevas de esta montaña. Pero, afortunadamente, para nosotros no encontró el acceso bastante complicado a lo que llamamos la Galería Inferior, a esa galería donde están los yacimientos más importantes. El que los descubrió fue un señor de Omoño, desgraciadamente ya fallecido, que es este señor que ven ustedes aquí en fotografía, que se llama José Luis Novoa, que a principios de los años 90 del siglo pasado estaba caminando por este monte de la Garma y encontró un agujero en el cual entró su perro, un perro que se llamaba Fox, y, bueno, pues comunicó el descubrimiento de esta cueva. Enseguida, las autoridades se dieron cuenta de que la cueva tenía un yacimiento arqueológico, pero no este yacimiento arqueológico importante del que estoy hablando, sino un pequeño yacimiento del mesolítico y posiblemente de etapas anteriores en esta cueva que ven ustedes aquí, que es la que llamamos la Garma, y en el año se cerró inmediatamente la cueva, y en el año 1995 mi compañero y amigo Roberto Antañón y yo, Roberto Antañón actualmente es el director del Museo de Pistole de Arqueología de Cantabria y es el codirector de los trabajos conmigo, pero en aquel momento pues era un recién licenciado que estaba haciendo su tesis doctoral, estábamos interesados en el estudio de la transición de los cazadores y recolectores a los primeros agricultores y sabíamos que en esta cueva había indicios de esa época y empezamos a excavarla y enviamos a unos espeleólogos que colaboraban con nosotros a explorar el resto del sistema. Estos espeleólogos se llamaban Alice Serna y había otros dos que lo acompañaban y estos espeleólogos descubrieron el 2 de noviembre del año 1995 hacia ahora 25 años la Galería Inferiores y Hacimiento Importante al cual se accede pues bajando dos simas dos simas que bueno no tienen gran dificultad para un espeleólogo experimentado pero pues que son relativamente complicadas aquí hay un esquema de cómo es el sistema de la cueva se entra por la garma por esta cuevita de aquí hay que bajar una primera sima de unos 7 metros recorrer otra galería y bajar otra sima de 13 metros es decir se entra por la por la chimenea se entra un poco como Papá Noel se entra por la chimenea de la vivienda y se llega al centro de la galería y la segunda pregunta que me hacías es muy interesante porque nosotros desde el principio hemos primado la conservación sobre otro tipo de consideraciones hemos sacrificado muchos aspectos del proyecto hay muchas cosas que no hemos podido averiguar porque creemos que no tenemos derecho a alterar de una forma sustancial ese contexto esto es algo que debatimos mucho al principio con las propias autoridades de patrimonio y con muchos colegas muchos colegas nos decían hace 25 años a Roberto y a mí bueno tendréis que abrir un túnel o empezar a excavar ahí y nosotros no no vamos a ir poco a poco vamos a documentar esto alterando lo menos posible vamos a intentar estudiarlo sin que se note vamos a ver qué pasa aquí qué podemos averiguar de los madranienses sin alterar sin destrozar este conjunto único que ha llegado a nosotros después de decenas de más de 16.000 años es decir vamos a dejar para las futuras generaciones de arqueólogos y para las futuras generaciones de ciudadanos este contexto único y hemos tenido y creo que acertamos porque estudios posteriores que hemos hecho desde el punto de vista medioambiental demuestran que la Garma es un conjunto extraordinario pero es un conjunto muy frágil ese vestíbulo que les mostré anteriormente la diferencia entre el verano y el invierno es de menos de un grado es de en torno a 0,1 grados es un espacio totalmente aislado donde que ha permanecido al margen de la contaminación de bacterias al margen de las alteraciones derivadas de las corrientes de aire de los contrastes térmicos y los científicos del Consejo de la Mantenación de Científicas que están haciendo el estudio ambiental nos han advertido de que este conjunto podría sufrir graves deterioros si fuera objeto de una alteración importante como por ejemplo una escalación arqueológica a gran escala y bueno pues creo que el tiempo nos ha dado la razón y pues luego si quieres podemos hablar un poquitín de las técnicas que hemos empleado para estudiar este contexto sin alterarlo de una forma sustancial pues sí me agrada mucho oír esto que has dicho porque claro yo creo que se tiene que ir abriendo ya definitivamente camino la idea de que una cueva un sistema cárstico es un organismo vivo y que por lo tanto no puede ser alterado no puede ser modificado sustancialmente que tiene su propia circulación de aire y unas condiciones ambientales muy particulares que están aisladas del exterior que se mantienen estables que no están sujetas a las oscilaciones térmicas del ambiente exterior y por lo tanto un sistema cárstico debe permanecer cerrado tal y como se encuentra en la actualidad tal y como nos la encontramos que no es oportuno ni necesario aunque podría facilitar las cosas los trabajos abrir accesos para facilitar para dar mayor comodidad a las investigaciones pero que eso tendría un coste científico de conservación yo diría que hasta ético y soportable ¿no? que las cosas hay que encontrárselas hay que dejarlas como se las encuentra uno si uno quiere investigarlas sin destruirlas o sin alterarlas y que esa es la única forma científica y ética quizá de proceder así que espero que luego al final tengamos la oportunidad de defender este punto de vista porque se han hecho muchas intervenciones muy destructivas y eso ha tenido un coste científico porque se ha perdido información de manera que esta forma digamos de comportarse frente a un sistema de cavidades que yo casi diría que que tiene hasta puede tener hasta unos valores o unos místicos y que tiene que ver de entrada con la sensibilidad ¿no? con la renuncia a destruir las cosas con la renuncia a beneficiarse de lo natural para aprovecharse o para obtener un beneficio propio ¿no? entonces esas actitudes yo creo que que parten de la sensibilidad yo creo ¿no? en principio pero que luego son recompensadas por los yacimientos son unas actitudes que parten de un escrúpulo digamos moral si se quiere porque hay una actitud de respeto hacia la dignidad de la naturaleza pero que luego resulta que esas actitudes obtienen su premio porque la información se conserva y la lectura de esa información es mucho mejor ¿te parece? sí, totalmente aparte es cierto que se han hecho muchas cosas que hoy vemos como barbaridades pero en muchos yacimientos muy importantes el caso paradigmático es el de Lasco que es uno de los grandes conjuntos del arte rupestri que ha estado a punto de ser excluido de la lista mundial de la Unesco por los destrozos que ha sufrido por unas acciones inadecuadas pero digamos que los responsables de esas acciones hace unos años por ejemplo en el caso de Lasco en los años inmediatamente posteriores a la segunda guerra mundial era justificable porque no se era consciente de los daños a los que podían dar lugar este tipo de acciones hoy en día ya no tenemos la disculpa hoy ya sabemos que la ecología del CARS es tremendamente compleja y que acciones aparentemente inocuas y que parecen muy poco destructivas o que afectan un poco a la conservación pueden tener un efecto catastrófico entonces probablemente hoy en día ya no podemos decir yo no lo sabía no sabía que iba a pasar ahora ya sabemos lo que puede pasar porque ha pasado en algunos lugares y entonces lo que tenemos que hacer es ser extremadamente cautos muy bien entonces vamos a ver lo que contiene el yacimiento de la Garma y tú has empezado hablándonos de las representaciones de las pinturas y entonces podemos por el arte figurativo y podemos entonces partir de ahí del gran arte vamos a decir esas manifestaciones las más espectaculares me gustaría que me explicaras cuando uno se encuentra con un yacimiento que es con un lugar con un espacio mejor con una estación de arte rupestre que se encuentra tal y como la dejaron los autores del bastón de mando que se encuentra la entrada es decir que podemos ver cómo la usaban ellos de ahí ante una oportunidad como esa qué lecciones se pueden extraer si pudiéramos retroceder en el tiempo si pudiéramos volver a ese momento y si pudiéramos contemplar esas imágenes cómo pensamos que actuaban qué pensaban ellos cómo producían ese arte había diferentes espacios cómo cómo organizaban esa escenografía o ese arte cómo lo cómo lo disponían qué códigos qué claves ha aportado la arma algo al digamos desciframiento a la comprensión del arte del arte prehistórico hay en la arma claves para poder entender este misterio del arte prehistórico nos dice cosas acerca el poder viajar en el tiempo que es lo que es visitar la arma retroceder 17.000 años y situarnos en el momento en el que había gente que vivía ahí o que usaba ese espacio eso nos nos ilumina respecto al misterio del arte prehistórico pues sí realmente has planteado uno de los grandes enigmas de la prehistoria el entrar en la mente de personas que eran como nosotros desde el punto de vista biológico pero que tenían unas claves culturales muy diferentes de las nuestras y sobre todo que hemos perdido la forma de entender cómo eran esas claves pues es un tema uno de los grandes problemas atractivos de la prehistoria y probablemente uno de los más difíciles porque bueno esto es como si nosotros nos enfrentaran como cuando en el siglo XVII veían los jeroglíficos de las tumbas egipcias pero no había llegado Champollion y no se sabía qué querían decir sabíamos que eso quería decir algo pero no sabíamos qué quería decir nosotros ese esa estupor es el que tenemos ahora nosotros ante el arte prehistórico y en general el arte paleomítico en la Garma pues sí que tenemos es un sitio que contribuye o que puede contribuir en algunos aspectos a desvelar o a contribuir a acercarnos un poco a ese problema es un sitio en el que nos vemos muy cerca de estos ocupantes prehistóricos que ustedes estas manos que ellos dejaron sobre la pared estas manos que nos acercan mucho a ellos las manos en negativo son casi un universal no solamente aparecen en nuestro arte paleolítico también aparecen en otros lugares del mundo en Australia aparecen en Sudamérica como la famosa Cuba de las Manos de la provincia de Santa Cruz de Argentina pero esto nos acerca mucho el ver esta parte de la anatomía de estas personas incluso estas de la Garma están tan bien conservadas que podemos ver hasta la uña del pulgar de esta mano podemos ver que esta persona que puso la mano aquí tenía un brazalete podemos saber y de hecho hemos hecho algunos trabajos para ver si eran adultos si eran niños si eran de varones si eran de mujeres y este es un aspecto que se ha estudiado en muchas otras cuevas y que la buena conservación de la Garma puede contribuir a ello vemos aquí algún otro ejemplo del arte de la Garma como esta magnífica cierva que está como saliendo de una pequeña hornacina que es algo que se ha querido relacionar por parte de algunos autores pues con significados vinculados al chamanismo etcétera aquí ve un hermoso bisonte un caballo de época madeniense o los grabados estos también magníficos de caballos que están superpuestos a pinturas más antiguas pero en la Garma una de las ventajas que tenemos es que la excelente conservación de los suelos nos ha permitido acercarnos al propio proceso técnico de ejecución de las pinturas sabemos dónde conseguían los colorantes que utilizaba sabemos cómo los procesaban y sabemos incluso dónde los procesaban esto que ven ustedes en la fotografía es una plaqueta de coqueción estalamítica procedente de la propia cueva pero que ha sido utilizado para machacar el colorante esa mancha roja que ven en la parte de arriba es la pintura es el óxido de hierro que estaban triturando en esta especie de paleta para ejecutar las pinturas y cuya composición química es idéntica a la de muchas de las pinturas que encontramos en las paredes o por ejemplo esta mancha que ven en el suelo es un bote de pintura si quieren que se les cayó y este señor que lo está mostrando es Michel Menoun que es uno de los probablemente el mayor especialista en este tema de los colorantes paleolíticos es un investigador es un químico que fue su director del Museo del Louvre en París y que es uno de los grandes especialistas en este tema y que estuvo colaborando con nosotros y pudimos determinar cómo eran esos botes de pintura qué composición tenían y qué tipo de pintura escogían en cada sitio incluso cosas muy curiosas como hemos llegado a determinar que algunos de los de las pinturas de color negro que ejecutaban estaban hechas con con concreto este que ven perdón me voy un poco para atrás este caballo que ven ustedes aquí estaba hecho con hollín el contorno exterior la línea exterior del animal lo hicieron con una pintura líquida que estaba fabricada con hollín esto lo pudimos ver por las características de los fragmentos de cuarzo que fueron estudiados en el microscopio electrónico de Barrido mientras que el interior el relleno lo hicieron con una especie de lápiz con un carboncillo es algo muy interesante desde el punto de vista técnico y que demuestra una gran pericia pero hay un aspecto quizá más interesante en el que la Garma ha contribuido pues a avanzar en el conocimiento del contexto social del arte hay una idea que está muy extendida que fue propuesta por algunos de los grandes expertos en el arte paleolítico como Dén Erua Urán y Anet Lamián Pérez que es esa idea de que el arte rupestre paleolítico se concentre en zonas recónditas en zonas de difícil acceso en zonas que se pueden considerar como una especie de santuario al cual muy pocas personas tendrían acceso incluso ellos planteaban la idea de una especie de penetración hacia el interior de las pinturas o la idea de que había una separación muy radical entre las zonas de hábitat y las zonas donde se ejecutaba el arte rupestre esto ha empezado a caerse del discurso científico sobre todo a partir del descubrimiento reciente de algunos grandes conjuntos del aire libre como el de Coa en Portugal o el de Siega Verde aquí en España en la provincia de Salamanca pero en la Garma se ha comprobado de una forma clarísima esta imagen que ven ustedes aquí esto que les marcaba es donde está este caballo con el que empezábamos la charla este caballo está situado a 25 metros de la entrada original y justamente encima de la zona donde estaban ellos viviendo este suelo que ven ustedes aquí es el suelo donde ellos vivían debajo del caballo hay un hogar es decir que está en una zona que estaba todavía en penumbra no hacía falta no era imprescindible una lámpara para ver este caballo es decir que en la Garma no hay esa radical separación entre el arte rupestre y los lugares de hábitat el arte era algo que estaba por lo menos algunas partes de este arte rupestre estaba espacialmente asociado a los lugares de hábitat es más hemos encontrado también otro testimonio muy curioso de algo que han discutido mucho los especialistas en arte ya desde fines del siglo XIX principios del siglo XX que es si el arte rupestre era algo que estaba accesible solamente para los iniciados por el contrario había grupos amplios de personas que podían acceder a verlo esto que ven ustedes aquí es simplemente un sedimento es una capa de cantos rodados con arena es una especie de antigua playa muy antigua esto tiene sin duda cientos de miles de años que está en una galería elevada de la cueva es una galería elevada que da acceso a una sala donde hay pinturas rupestres pues bien esta muesca que ven ustedes aquí en el suelo esto es un camino esto es el resto el indicio de que una serie de personas han estado pasando y han abierto un pequeño sendero este sendero comunica únicamente con un lugar donde hay arte rupestre y tuvo que ser abierto de forma involuntaria posiblemente simplemente por el paso de personas que accedieron ahí entonces tenemos esto tenemos huellas en algunas zonas de la cueva y esto nos permite acercarnos a ese problema pues ya discutido por autores como Gibró y otros de si accedían muchas o pocas personas a estos conjuntos de arte rupestre un tema en el que estamos trabajando ahora de hecho estamos desde hace unos años desarrollando un proyecto en la Garma y en otros sitios de España y de Francia sobre este tema y sobre el que estamos intentando avanzar bueno pues quería preguntarte en parte lo has contestado a mi pregunta cómo cambia digamos esta revolución del arte al aire libre que yo me parece que constituye una gran aportación también de la arqueología española a la arqueología mundial el descubrimiento de la arqueología española y portuguesa la arqueología peninsular a la arqueología a la prehistoria mundial el descubrimiento de estos valles decorados podríamos decirlo así llenos de grabados que bueno que un poco se oponen a la visión esa del del arte misterioso en el en los lugares oscuros y profundos y de las cuevas de los espacios sagrados salvo que pensemos que que también un valle o la naturaleza puede ser considerada en estas en estos periodos o para estas gentes sagrados de la media forma ¿no? y también te quería preguntar por los objetos por los objetos sagrados también por los objetos decorados o por los objetos utilizados los objetos utilitarios decorados o los objetos que no tienen más utilidad quizá que la de ser arte o la de ser símbolos háblanos un poco de todo esto sí este es un aspecto que no mencioné al comienzo de esta conversación y es que la Garma también destaca porque es uno de los grandes conjuntos del arte mueble en prehistoria distinguimos sobre todo el paleolítico entre arte rupestre y arte mueble o mobiliar es decir el arte que se ejecuta en las paredes de las cuevas o de sitios al aire libre como acabas muy bien de decir y el arte que se realiza en objetos de pequeño tamaño objetos que se pueden mover y de ahí es el nombre de arte mueble generalmente en el paleolítico esos objetos son en hueso o en asta aunque también hay algunos en piedra y en la Garma pues se ha descubierto tenemos una colección extraordinaria de objetos de este tipo que sin duda uno de los grandes conjuntos de la prehistoria del sur-este de Europa a este aspecto en el norte de España solamente es comparable a la cueva del Pendo en Cantable que es el gran conjunto de arte mueble español y bueno pues es probablemente el más importante descubrimiento de arte mobiliar que ha habido en los últimos 40 o 50 años no solamente en España sino incluso en toda Europa aquí tienen una buena muestra de ello estas dos vistas de este objeto extraordinario que comparte estas dos partes estos dos aspectos que tú mencionabas es un objeto que por una parte tiene sin duda un valor simbólico es una representación gráfica extraordinaria de una cabra es una cabra montés mirando hacia atrás igual es un poco difícil de entender esta pieza fotografía este es un lado la cabra está mirando hacia tiene la cabeza sobre su flanco mirando hacia atrás y el objeto sigue por el otro lado y aquí tenemos perdón aquí tenemos la parte de atrás vamos la panza y la parte de atrás pero al mismo tiempo es un objeto funcional es un objeto que se usó para algo porque es una espátula está hecha en una costilla de bisonte o de uno no se puede saber cuál de los dos y la punta se ve perfectamente que está tremendamente desgastada para usarla y bueno pues ahí han aparecido muchos objetos además tienen todos un aire muy pirenaico la Garma es un sitio que parece casi la embajada del Pirineo Central Francés en Cantabria hay muchos objetos que se parecen mucho a los que se encuentran en la zona del Ariés del Pirineo Francés a mí una de mis favoritas es esta representación extraordinaria de un caballo en un fragmento de hueso nosotros un poco gastamos la broma y lo llamamos el caballo sonriente porque está con la boca abierta se ven los dientes y fíjense en el detalle extraordinario de la representación del pelaje o esta otra representación muy rara de un oso es una escultura también es un fragmento de una pieza posible de una especie de espátula como la anterior está rota por la parte inferior con una representación en relieve de este animal que no es nada frecuente en el arte mobiliar otro objeto muy llamativo es este muy curioso es una representación de dos cabras monteses vistas una tras de otra que es una composición muy característica del madreniense del suroeste de Europa de Francia y de España pero esta tiene una particularidad muy llamativa y es que juega con dos perspectivas las cabritas están de vista de perfil pero sin embargo aquí ven ustedes el segundo cuerno que lo ponen visto desde arriba es un poco como en el cubismo aquí el autor ha querido representar una misma figura con dos perspectivas pero son representaciones de artistas de gran categoría y posiblemente la más extraordinaria es esta que ven aquí que por cierto fue seleccionada el año pasado entre los 100 objetos más destacados de la arqueología española hubo una exposición no, los 150 hubo una exposición el año pasado en el Museo de Arqueología Nacional en el cual se recogían 150 objetos en homenaje a los 150 años de la fundación de esa importantísima institución y uno de los que se seleccionaron fue este este magnífico esta magnífica escultura es un colgante hecho en una falange de uro de ese toro salvaje gigantesco que vivía en el Paleolítico en la cual se ha representado el propio animal y el propio animal dando la vuelta alrededor del hueso que es algo que les gustaba mucho a estos artistas del madreniense medio es una pieza realmente extraordinaria con gran lujo de detalles y en la cual no solamente se ha representado el uro que es lo que sin duda ustedes ven con mayor claridad sino que hay también una prestación de un signo algo que no sabemos lo que significa pero que algo significaba estos signos se repiten en varios conjuntos de arte mueble y de arte rupestre aquí en el Cantábrico y sobre todo en el Pirineo Francés e incluso la cara humana esto que ven ustedes vaya perdón es que se me escapa el perdón al señalar se me va el esto que ven ustedes aquí nosotros lo interpretamos como una cara humana vista de frente es un semicírculo con dos puntitos que deben ser los ojos y un triángulo no es del todo seguro pero en nuestra opinión podría ser una cara de un señor calvo y con barba por lo menos con barba no sabemos si lo del calvo es seguro simplemente que es la cabeza es una figura realmente extraordinaria y lo más extraordinario es que no solamente la podemos estudiar sabemos que se ha usado que ha estado colgado que ha estado colgado por el lado que da hacia la derecha en la fotografía y sabemos dónde apareció y dónde dónde la abandonaron y la abandonaron pegada al muro de uno de estos edificios que decía anteriormente esta foto es una imagen del momento en que localizamos este objeto sin ninguna excavación estaba así estaba parcialmente enterrado junto a esos bloques de piedra que están colocados esos bloques de piedra son uno de esos muros una especie de tienda de campaña una choza que estaba sujeta al suelo por esos grandes bloques colocados y que debía tener las paredes de ramajes y de pieles es decir que estaba por fuera de esa cabaña yo sospecho que incluso estaba quizá cosida a las pieles porque la parte que ven ustedes por arriba en la fotografía es la parte que estaba por dentro la parte que estaba cosida contra algo y la pieza es muy grande para llevarla colgada del cuello o cosida a la ropa de una persona posiblemente fuera una especie de emblema o de objeto que estaba visto estaba pensado para estar visto por los otros lados porque además una cosa muy curiosa que no se veía en la fotografía anterior es que la parte esta que ven ustedes hacia arriba que es la que no se veía está mucho peor hecha el artista extraordinario que hizo este objeto sabía que esa parte no se iba a ver que iba a estar cosida hacia algo y por tanto pues tuvo el punto honor de acabarla como hicieron los escultores de época de Fidias en los mármoles del Parterón que por la parte de atrás que no se veía están acabados pero están acabados como en un esbozo bueno pues esta figura de la garma le pasa lo mismo está esbozado el rabo de este toro pero no está bien acabado porque sabían que no iba a estar la vista y lo mismo sucede más al interior de la cueva en lo que llamamos la zona 4 que es un área que interpretamos como una zona ritual ven ustedes aquí otra de estas cabañas madranienses bueno pues esto está en un sitio muy al interior de la cueva 130 metros totalmente 130 metros del exterior totalmente oscuras el techo que ven ustedes ahí tiene solamente 90 centímetros de altura es decir que no puedes estar de pie y sin embargo construyeron esta base de piedras que debía estar sujetando una estructura de pieles y en esa zona hemos encontrado decenas de objetos de arte mueble dentro y fuera de esa estructura y además sabemos que algunos de esos objetos de arte mueble los fabricaron allí y ya veremos por qué ven ustedes aquí una foto de cómo apareció uno de esos objetos y aquí el objeto es un diente de caballo que han tenido que le han raspado el esmalte que es muy duro y en la dentina en la parte blanda han dibujado una cabecita de caballo que tiene solamente un centímetro pero un gran detalle extraordinario vean de nuevo este juego simbólico que vimos antes veamos un uro representado sobre un hueso de uro bueno pues aquí tenemos un caballo representado sobre un diente de caballo otro objeto muy llamativo este que viene aquí tal como apareció que es un extraordinario contorno recortado es una escultura hecha en un hioides de caballo en el hueso que sujeta la lengua que representa una cabra montés y que es también un objeto no acabado este objeto se le rompió cuando lo estaban acabando hay estas dos mosquitas que ven a la derecha son las perforaciones que le estaban haciendo estas piezas eran colgantes y probablemente se le rompió cuando lo estaban haciendo y lo dejaron tirado en el suelo hemos encontrado también algún colgante a medio de hacer esta zona simbólica o de ritual a 130 metros de la entrada entre otras cosas sirvió de taller para la fabricación de objetos de arte mueble y también sobre todo de plaquetas tenemos muchas plaquetas esta que ven ustedes aquí no se si ven bien los grabados pero hay aquí una representación de un animal y con una mano humana vean ustedes aquí los deditos grabados es una mano se ven cuatro dedos esto no es un animal que anda sobre las uñas no es un ungulado es una persona es uno de estos híbridos persona-animal que tanto les gustaba a los paralíticos pues bien esto está hecho en una placa de piedra de la propia cueva es un fragmento de con crecido estalamítica cogido de la propia cueva y grabado allí es decir que había y además hay una diferencia de calidad entre las plaquetas y los objetos en hueso una de nuestras de uno de los miembros de nuestro equipo Olivia Rivero de la Ministerio de Salamanca sugiere en algunos de sus trabajos la posibilidad de que las plaquetas fueran utilizadas pues como objetos de aprendizaje o objetos para hacer esbozos de otras piezas más elaboradas como serían las que se hacen en asta y en huesos de terrenos o de ciervos etc bueno hay una pregunta que se que siempre se formula o se la formula uno no hay falta que te la hagan y es la de si tú podrías viajar en el tiempo donde irías ¿no? ¿a qué momento de la historia? ¿a qué momento de la historia que estás estudiando te desplazarías? claro en tu caso no tiene mucho sentido esta pregunta porque tú lo puedes hacer cuando quieras necesitas que que te aparezca el 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 genio de la lámpara para poder transportarte en el tiempo hace 17.000 años y ver las cosas tal y como estaban solamente falta los humanos allí los humanos ya sabemos como eran más o menos como nosotros ¿no? por lo que tú puedes hacer el viaje en el tiempo siempre que quieras y como viajero en el tiempo nos puedes entonces explicar qué tipo de economía tenían qué tipo de alimentación si piensas que este grupo humano era un grupo que se movía en un territorio muy amplio o más bien en un territorio pequeño en torno a esta cueva si si el ecosistema era muy muy rico o no si había mucha biomasa si había mucha megafauna se hacía mucho frío es decir nos puede reconstruir un poco una escena de cómo era la vida de estos cazadores y recolectores y también maniscadores ¿no? de hace del magdalene pues sí este es un aspecto que conocemos mucho mejor que los temas de cómo pensaban y qué sentían y demás que veíamos anteriormente y en la garma pues sí tenemos la fortuna de que tenemos muy buena documentación para avanzar en esto lo primero cómo era el medio pues era un medio más frío que la actual y sobre eso tenemos mucha información gracias a estas modestas estalamitas esta estalamita que ven ustedes aquí es una estalamita que rompieron hace 1300 años los visigodos de los que hablaremos luego que entraron en la cueva pero que hemos en la cual hemos podido estudiar con gran detalle la evolución del clima en los últimos 14.000 años las estalamitas son una especie de archivo del tiempo se forman con el agua que gotea en la cueva y esa agua viene de la lluvia y está llena de información que los científicos podemos analizar y que nos informan pues sobre la temperatura sobre el régimen de lluvia sobre muchos datos y en la garma pues hemos podido reconstruir tenemos una de las mejores secuencias climáticas de los últimos 14.000 años que hay en todo el mundo es algo que hemos podido hacer sobre todo con la colaboración con Lisa Baldini una investigadora norteamericana que trabaja actualmente en el Reino Unido que forma parte de nuestro equipo ya que ven ustedes la evolución de las temperaturas los últimos 14.000 años gracias a esta estalamita en la cual hemos podido llegar en ocasiones a una precisión de menos de un año hemos podido comparar lo que pasaba en el invierno y en el verano algunas cosas muy curiosas que hemos observado es que en la última fase fría que se dio la última glaciación que es el episodio que conocemos como Grías Reciente es un periodo que se dio terminó hace unos 11.700 años bueno por las condiciones sean más frías mucho más frías que las actuales y más secas más salidas pero lo curioso es que tanto en esa época como a comienzos de los tiempos actuales a los comidos del Holoceno estaba invertido el régimen de lluvias ahora mismo en el Cantábrico llueve bastante pero sobre todo llueve en invierno el verano es más bien seco bueno pues en aquella época pasaba lo contrario llovía menos en el final del Paleolítico y un poco más a inicios del Holoceno pero los veranos los inviernos eran bastante secos era más bien en la temporada cálida como pasa ahora en algunas zonas tropicales cuando se concentraban las lluvias y esto es algo que en fin nos permite reconstruir cómo vivían qué ambiente tenían estos pobladores que bueno en la época más importante esta época de hace unos 16.000 y pico años pues tendrían un paisaje mucho más abierto que el actual con una fauna bastante distinta aquí tienen ustedes por ejemplo los animales que consumían durante el Gravetiense hace unos 20.000 años que el más frecuente los más frecuentes eran el ciervo y el caballo teníamos también algo de corzo y algunos animales que actualmente no viven en la zona como el rebeco o que no viven ni siquiera en el sur de Europa como es el reno es un animal que está extinguido en el sur de Europa que se conserva en el sur del norte y que vivía en la Garma incluso también tenemos algunos restos de mamut o de rinoceronte lanudo animales de clima frío que actualmente pues están totalmente extinguidos por ejemplo en los suelos de la galería inferior hay un dominio claro del ciervo y del caballo que eran las presas principales junto con algunos restos también de uro de guisonte y de reno incluso hemos detectado detalles interesantes sobre las técnicas de caza por ejemplo esto que ven ustedes aquí es una mandíbula de caballo en la cual se han considerado restos del proyectil de siles con el que lo cazaron esa piececita que ven ahí es el resto del venablo posiblemente mangado en madera de siles que le lanzaron y que de una forma bastante rara le quedó digamos encajado a este animal en la mandíbula bien eran grupos que se movían bastante eso que me comentaba preguntaba sobre si vivían de forma permanente aquí o se movían sin duda se movían a grandes distancias y tenían redes de intercambio a distancias muy grandes dos hay algunos elementos que nos ilustran sobre esto por ejemplo la identidad el gran parecido estilístico y técnico entre los sujetos de arte mueble que acabamos de ver y los del Pirineo Central Francés pero también tenemos Silex que viene del suroeste de Francia de la zona cercana a Bordeos incluso más al norte de la zona de Bergerac en la Ordoña que están a 400 o 500 kilómetros y es más en la Garma tenemos conchas que vienen del Mediterráneo que es una conchita muy bonita de rojiza que no vale para nada más que como adorno no se come es una concha muy pequeñita pero muy vistosa que les debía gustar y tenemos algunas de esta y de otras especies que sin duda algunas vienen del Mediterráneo porque nunca han vivido en las aguas del Atlántico por tanto esto no quiere decir que ellos fueran de excursión hasta el delta de Bebro a buscarlo pero o bien ellos o bien a través de redes de intercambio que estaban en aquella época accedieron a estos objetos que vienen de muy lejos hay que pensar en poblaciones bastante móviles hay que romper con esa idea muy estática incluso en sitios muy importantes y donde vivieron mucho tiempo como la Garma hay que pensar en poblaciones que van de unos sitios a otros y que en algunos periodos abandonan la cueva por ejemplo en la Garma tenemos algunos periodos en los que entraron animales que son difícilmente compatibles con los seres humanos como puede ser el oso de las cavernas o la hiena sin duda tuvieron que habitar la cueva en momentos en los que los grupos humanos habían abandonado de otras formas de lo que más información nos da la Garma es de algo de lo que normalmente tenemos muy poca información que es de la organización interna del hábitat por ejemplo esto que ven ustedes aquí es restos de uno de estos muros y este no es de la área inferior esto es de la Garma es de otro de los yacimientos que hemos excavado este es un muro que cerraba el fondo de una galería durante el maderiense medio durante la misma época que también estaban viviendo en la galería inferior y hemos podido determinar estudiando el contenido arqueológico de tres zonas de este vestíbulo de la cueva que había usos diferenciados en la zona del vestíbulo en la zona de la entrada había actividades sobre todo de tipo artesanal talla de siles procesado de las piezas de caza la zona esta intermedia era una zona más indiferenciada y esta zona del fondo era una zona muy limpia con muy pocos objetos que estaba protegida por una especie de paramento de piedra que posiblemente fuera un lugar donde descansaban o incluso donde dormían y de hecho pues lo más notable que tenemos en la garma son estos una de las cosas más notables que tenemos son estas estructuras de piedra como esta que ven aquí esta es la que les mostraba anteriormente donde apareció la falange con una representación de uro esto es un óvalo de bloques de caliza que sujetaba una estructura probablemente de pieles que llegaría probablemente estuviera sujeta por la parte de arriba en esta especie de cornisa que ven ustedes aquí y recientemente hemos podido determinar gracias a los estudios que hicimos que hemos hecho con François Leves que es un colega de la Universidad de la Rochelle quien ha desarrollado un método para reconstruir los sitios donde ha habido fuego a partir de los cambios en el campo magnético y las variaciones en el magnetismo pues medidas con este aparato permiten detectar donde hay hogueras y hemos podido ver que en la mayor parte de estas estructuras que hemos encontrado en la garma se repite el mismo patrón hay una pequeña hoguera justo en el centro de la estructura por ejemplo aquí en este lugar que les voy a mostrar con el puntero aquí hay una pequeña hoguera y luego una gran hoguera afuera como si quisieran digamos crear una especie de barrera de paramento de fuego que aislara un poco la estructura y hemos encontrado bastantes indicios del humo de esas producciones por esas hogueras en algunas zonas de la cueva entonces sitios estrechos donde se canalizaba ese humo hacia chimeneas naturales pues hay grandes concentraciones de una especie de pátina negra que probablemente corresponda a esta actividad Muy bien pero a la vista de estos suelos también conservados la pregunta que nos hacemos que también ya ha surgido en la conversación pero que ahora nos puedes contestar con más detalle es la de cómo cómo se excava ¿no? cómo se excava aquí o más que cómo se excava cómo se estudia esta información cómo cómo se recupera esta información puesto que no se puede pisar ¿cómo cómo las habéis arreglado? Pues con muchas dificultades porque en la gama hemos excavado en algunos lugares pero hemos excavado en otras cuevas como yo explicaba anteriormente en la gama tenemos 13 acimientos arqueológicos algunos son excavables de forma normal como este de la gama que mencionaba pero la galería inferior este que le estoy mostrando pues desde el principio optamos por no excavarlo hemos optado por estudiarlo sin excavarlo es decir hacer romper con ese tópico que tanto aparece en los libros de arqueología de que la arqueología es una disciplina que va destruyendo sus documentos según los estudian ese símil de la arqueología como una persona que está leyendo un libro y va rompiendo quemando cada página que lee y por tanto no puede volver atrás en la gama hemos intentado evitar esto y lo que hemos hecho es documentar los objetos in situ el lema que hemos digamos desarrollado nosotros es vamos a en lugar de llevarnos los objetos al laboratorio que es lo que se hace normalmente en la arqueología lo que hacemos es llevar el laboratorio a la cueva entonces lo que hemos bueno las técnicas han ido cambiando porque la tecnología en estos 25 años ha evolucionado muchísimo nosotros hemos documentado lo que se ve en superficie a partir de técnicas fotogramétricas que hace 20 años lo hacíamos con unas carísimas cámaras calibradas hoy en día se puede hacer con cámaras normales y con un software de uso bastante generalizado hemos obtenido imágenes con una gran resolución de estos suelos las hemos estudiado en el laboratorio y hemos vuelto a la cueva para estudiar los objetos uno a uno de forma que estos objetos se sitúan exactamente fotográficamente donde están se levantan uno a uno se estudian y se vuelven a colocar exactamente en el mismo lugar entonces esto es un proceso muy lento nos lleva años de trabajo documentar superficies que en otras circunstancias se habían estudiado de forma muy rápida pero creo que el esfuerzo merece la pena porque hemos conseguido estudiar por ejemplo esta zona que ven ustedes aquí la zona 4 ya hemos terminado de estudiarla y está como el primer día puede haber algún pequeño daño puede haber alguna pieza un poco desplazada o algún pequeño deterioro pero básicamente una persona que entrara ahora y hubiera entrado hace 25 años y tuviera una memoria fotográfica no notaría nuestro paso por la cueva y también se han aplicado muchos métodos digamos no invasivos o destructivos por ejemplo pues se han estudiado pues con equipos portátiles de fluorescencia de arroyos X la composición de las pinturas hemos utilizado pues también pues es movimientos de hipermétricos para estudiar también zona donde se ha perdido la pintura en fin es una cueva que un proyecto en el que hemos tratado de estar siempre en la vanguardia de los avances técnicos hemos contribuido al progreso de algunos de alguna de estas técnicas hemos sido por ejemplo uno de los primeros sitios donde se ha datado el arte rupestre a partir de las técnicas de un anotorio y bueno pues nuestra idea como digo es hacer lo posible por mantener el sitio pues tal como nos lo legaron nuestros antepasados y tal como nosotros queremos legarlo a los arqueólogos que vengan detrás de nosotros y a las futuras generaciones bueno ya nos va quedando menos tiempo pero hay algunas preguntas que nos hacemos y que nos gustaría plantearte nos gustaría que nos dijeras algo de la garma vieja vamos a llamarla así de de la garma antigua de la garma del pleistoceno medio incluso ¿no? ¿qué sabemos de los primeros pobladores de Cantabria? Pues mira la garma es también importante para un periodo que tú conoces muy bien que lo conoces mejor que yo que es ese pleistoceno medio bueno chivaniense como ahora como lo quiere llamar ahora la Comisión Internacional de Estatilafía en el cual la garma tenemos unas ocupaciones muy importantes ahora al día de hoy la garma es el yacimiento con ocupaciones más antiguas de toda la región cantábrica norte de Atapuerca es el sitio con ocupaciones más antiguas hemos llegado a fechas cercanas a los 400.000 años es decir grosso modo pues de la época a la que corresponde la cima de los huesos es decir que estos heidelbergensis que vivían en Atapuerca pues también anduvieron circulando por la cueva y nos hemos encontrado fuera en el exterior delante de la garma en un sitio que realmente no es un yacimiento exterior es un yacimiento que hoy en día está al aire libre pero que era una cueva entonces es una cueva cuya entrada se derrumbó cuyo techo se derrumbó donde hemos encontrado unas masas enormes de restos de fauna fauna procesada por nuestros antepasados aquí ven ustedes un un molar de elefas anticus de elefante de clima templado de una cría es un diente de leche o vean ustedes aquí un molar de rinoceronte en este caso se trata del rinoceronte de mer es una fauna de clima templado y aquí ven una vista del último año de las excavaciones ese suelo está plagado de huesos por ejemplo pueden ver ustedes por aquí un un hueso de elefante esto es un hueso de elefante hay gran cantidad de restos de ciervo y bastantes restos industriales por ejemplo este magnífico bifaz de ofita es una roca de origen local es una roca metamórfica muy dura y este año pues hemos encontrado pues una de las estrellas de de la parte antigua de la garma este objeto de 18 centímetros de longitud lo ven ustedes en el momento de aparecer y que bueno pues al limpiarlo después bueno tardamos en limpiarlo porque queríamos hacer un estudio de residuos pero al limpiarlo nos encontramos con la enorme sorpresa de que está hecho en limonita está hecho en un mineral de hierro por eso pesaba tanto es una pieza realmente extraordinaria es una materia prima muy rara y como pueden ver ustedes la calidad de la talla de este objeto es realmente notable es decir estamos estudiando en este sitio pues los primeros ocupantes del Cantábrico más antiguos que los que se conocían en sitios como la Cua del Castillo o el Ezechiqui en el Pleno Vasco es una parte de las importantes del proyecto bueno nuestros visitantes en el Museo de la Evolución Humana recordarán que hicimos una exposición con la que disfrutamos mucho acerca de un león de las cavernas el león de Arricruz un yacimiento que se encuentra en Guipúzcoa cerca de Ñate y ahí hicimos bueno yo creo que una reconstrucción sugerente y desde luego todo mucho éxito por supuesto que los grandes depredadores fascinan los leones de las cavernas realmente son fantásticos aparte de que están representados ahora sabemos incluso el aspecto físico que tenían machos y hembras porque están representados leones y melenas claro que están representados muy bien en el arte figurativo de la cueva de Chauvet en Francia por ejemplo así que últimamente sabemos mucho sobre leones pero el león sigue siendo pues el depredador así más más interesante o más atractivo para el gran público y también para los científicos claro el competidor si se quiere de aquellas poblaciones humanas el gran competidor junto con el oso en fin estos grandes carnívoros siempre despiertan muchísimo interés entre los mayores y los pequeños y es una buena forma de aproximar también a los niños a la prehistoria haciéndolos ver que la prehistoria habla de esas cosas de esos animales gigantes tan grandes tan poderosos que vivían en el pasado y eso es lo que ha hecho que para los niños haya dos épocas de la paleontología que despierta un especial interés que son los dinosaurios por una parte y por otra parte la prehistoria aquí hay mamús aquí hay leones de las cavernas aquí hay esos de las cavernas que hay rinocerontes que nos has mostrado tú y aquí hay animales fantásticos verdaderamente impresionantes pero precisamente la garba también en eso es única háblanos y además con descubrimientos muy recientes sí, sí realmente esto es una de las sorpresas agradables que hemos tenido en la garba recientemente ha sido relacionado con este animal que como bien señalas pues siempre ha fascinado a los seres humanos basta ver la importancia que tiene el león por ejemplo en la aráldica en el propio escudo de España hay un león y no es por casualidad bueno pues en la garba sí tenemos hemos hecho dos descubrimientos recientemente muy interesantes uno desde el punto de vista paleontológico y otro desde el punto de vista digamos de arqueológico en el sentido de para qué utilizaban estos animales el primero que hicimos fue el arqueológico esto que ven ustedes aquí pues probablemente no les llame la atención son huesos por el suelo bueno pues estos nueve huesos que ven ustedes aquí son todos ellos huesos de león son huesos de la última falange del león del hueso que está unido a la garba y probablemente provengan todos ellos del mismo animal de un mismo león y todos ellos además tienen marcas de corte estas fotografías hechas ustedes aquí con un microscopio esas rayitas que ven son las marcas que han hecho los madranienses al despellejar al cortar los tendones de este animal ¿por qué le cortaron los tendones? porque probablemente lo que nos hemos encontrado aquí en esto que ven ustedes aquí no es el animal entero sino posiblemente la piel del animal estos circulitos que ven en el mapa nos señalan los lugares donde aparecieron estas nueve falanges que probablemente correspondan a un animal que fue despellejado y cuando la manera normal de sanar a los animales es despellejarlo y muchas veces se le deja en las patas delanteras las garras entonces lógicamente la piel ha desaparecido porque eso se descompone y lo que nos ha quedado en el registro arqueológico son esas falanges terminales esos huesos que han aparecido todos concentrados en torno a la entrada de una de estas cabañas del interior de la galería inferior y nosotros estamos convencidos y así lo hemos defendido en un artículo científico que ha sido publicado y por tanto los colegas que lo evaluaron que estaban de acuerdo que formaría parte de una piel de león de hace 16.800 años que dejaron allí no sabemos no podemos saber si esa piel estaba en el suelo a manera de alfombra o quizá si podía ser una de las pieles que formaban las paredes de una de esas cabañas como ven ustedes el sitio donde debía estar debía ser donde se concentran estas cuatro estas la mayor parte de estas falanges hay una que está un poco excéntrica que bueno pues algún proceso quizá algún pequeño animal la ha movido y hay una que nos falta pero es un descubrimiento realmente notable que nos ilustra como también ese animal fascinaba a los madenienses como se atrevieron a cazar uno o tuvieron la suerte de encontrarse uno muerto y no demasiado descompuesto y lo despellejaron y llevaba una piel de león un poco como en época posterior en las representaciones de Hércules en la época clásica y el otro descubrimiento en este caso totalmente paleontológico porque es posterior a las ocupaciones humanas de la cueva es esto que me gusta es aquí esto es un esqueleto completo de León de las Cavernas la verdad es que tuve una de las grandes emociones de mi vida investigador cuando me encontré con este esqueleto me lo encontré yo exploramos hace un poco tiempo unas galerías desconocidas del complejo sistema cárstico de la Garma y después de salir de un pequeño estrechamiento me encontré con este esqueleto de un León de las Cavernas completo un león enorme posiblemente está todavía en estudio posiblemente sea un macho atendiendo al tamaño y es uno de los ejemplares más recientes que se conocen de este animal es un animal que está muy cerca de la época de la extinción de este León de las Cavernas aquí ven esta es una fotografía del equipo de trabajo en esta galería nueva que la hemos bautizado no tenía nombre con el nombre de dos benefactores de Weizmann de Kreger que son dos mecenas norteamericanos que han contribuido en los últimos años de una forma muy generosa a los trabajos en la Garma trabajos que han sido financiados en su mayor parte por instituciones públicas españolas como el gobierno de Cantabria o el gobierno de la nación a través del plan nacional de más de más y pero que también hemos recibido contribuciones de entidades privadas como esta fundación Weizmann Kreger o incluso algunas pequeñas empresas de la región bueno vamos entonces vamos a abandonar la edad del hielo del Pleistocero y vamos a entrar en el aloceno la época cálida actual que empieza cuando se termina hace 11.700 años la glaciación cuando acaba la glaciación y las creaciones ambientales cambian por completo también la ecología y los ecosistemas europeos y aquí tenemos en la Garma también descubrimientos importantes vamos a hablar de los últimos cazadores y recolectores es decir del esolítico del final del año de los últimos humanos que viven de la economía extractiva de extraer recursos de la naturaleza y no de producirlos y luego en una época dando un gran salto de una época también muy interesante y al mismo tiempo oscura que es la alta de la media los visigodos pero la pregunta es también hay mesolíticos y también hay visigodos en este complejo hay de todo aquí si si la Garma ya decía anteriormente que salvo romanos hay de todo pues si para el mesolítico un periodo muy querido para mí porque fue uno de los periodos en los que empecé mi carrera investigadora hace ya unos cuantos años pues tenemos un conchero es decir un sitio donde hay bueno dos concheros dos yacimientos en los cuales acumularon restos de las lapas caracolillos y otros boluscos que ellos extraían de las zonas de roquedo cercanas la Garma es un sitio que está cerca de la costa pero tenemos un documento excepcional que es la única tumba mesolítica que tenemos en Cantabio esta apareció en el truchiro una pequeña cueva situada en la base del monte de la Garma que había sido ya explorada a principios del siglo XX por el padre Sierra pero que afortunadamente no escavó entera y en las excavaciones que dirigió nuestro colega Ángel Armendariz en esta cueva cuando empezó a excavar se encontró en un nivel muy duro en una costa tan mítica estos huesos que son dos húmeros humanos son los huesos de los brazos de una persona bueno esto era imposible de excavar en ese sitio era una galería como ve usted muy estrecha el sedimento es una brecha extremítica durísima es una roca realmente y optamos por llevar en este caso en lugar del laboratorio de la cueva en este caso llevamos la cueva al laboratorio y cortamos el bloque lo llevamos a un laboratorio de la Universidad de Cantabria y lo excavamos con mucho cuidado allí y una determinada de excavar se ha instalado en el Museo de Pistole Arqueología de Cantabria sin desmontarlo o sea está a la vista esto que ven ustedes aquí que es el resto de una sepultura muy mal conservada que corresponde a una chica joven que vivió en este lugar hace 7.850 años y que corresponde a estas últimas poblaciones de cazadores recolectores la tumba está muy mal conservada por algo que por otra parte nos ha beneficiado y es que la tumba se quemó o sea una vez tapado esta sepultura es una inhumación individual es una tumba individual el relleno de la tumba tenía mucha materia orgánica y se quemó no sabemos si de forma deliberada o de forma accidental y esto degradó de una forma tremenda perdón los vaya me he ido me he adelantado de una forma tremenda los huesos que apenas se ven porque los quemó pero nos permitió detectar un aspecto ritual muy interesante no sé si ven ustedes que hay muchas manchas negras hay muchas cosas negras por el fondo de la tumba bueno por eso son restos de corteza de roble esta chica había sido depositada sobre una especie de plataforma de madera de roble una especie de féretro o de andas que es algo que sospechábamos de muchas tumbas de esta época pero que se ha podido comprobar en toda Europa solamente en dos sitios en un yacimiento de Dinamarca y en la Garma y respecto al otro que me comentabas que es el periodo visigodo pues tenemos un testimonio realmente importantísimo que además ha sido recientemente objeto de una interesante tesis doctoral por parte de un miembro de nuestro equipo por José Ángel Hierro Gárate que es un investigador que hace este verano le dio su tesis doctoral sobre este importantísimo conjunto funerario de finos del siglo séptimo principios del siglo octavo es decir el final del periodo visigodo en esta magnífica fotografía que se debe a otro colaborador ilustre del proyecto a Pedro Saura se pueden ver dos esqueletos humanos colocados en el suelo hay cinco esqueletos humanos que fueron introducidos a la cueva fueron metidos por el complejo camino que seguimos hoy en día es decir entraron también por la entrada actual los descolgaron por dos simas y los colocaron en el suelo donde dejaron estos cadáveres descomponerse todos ellos son individuos jóvenes al principio pensábamos que eran todos varones hoy sabemos que uno de ellos este de aquí era una mujer porque los estudios genéticos han demostrado que sus cromosomas eran X ambos es decir que era una mujer una mujer jovencita y de baja estatura tenemos alguna información también reciente sobre parásitos intestinales que tenía esos restos de descomposición que ven ustedes aquí pero lo más extraordinario de este conjunto funerario es que fue visitado posteriormente y se tomaron el trabajo de triturar sistemáticamente los cráneos fíjense este esqueleto que está muy bien conservado y sin embargo el cráneo es esta sombra que ven ahí esa masa blanca que ven ustedes es el resto del cráneo totalmente deshecho y aquí lo ven ustedes otro individuo pueden ver la mandíbula inferior que está medio conservada pero esa masa blanca son los restos del cráneo y tiene todavía la estalagmita que utilizaron para darle porrazos algo que lo hicieron una vez que este individuo había sido estaba ya esqueletizado es decir que tuvieron que dejar pasar una temporada para hacerlo ellos sabían que habían depositado esos cadáveres y fueron triturados posteriormente ¿por qué? pues realmente es difícil saber Hierro este colaborador nuestro proponía que quizá fueran individuos muertos en una epidemia o algo por el estilo y que quizá tuvieran miedo a que volvieran en forma de fantasmas y quizá por eso destruyeron el cráneo es algo que no sabemos hemos intentado explorar la hipótesis de este colaborador nuestro pues viendo si quedaban restos del ADN de la yelsina pestis de la bacteria que produce la peste desgraciadamente no hemos tenido éxito los únicos patógenos que hemos encontrado son algunos restos de algunos parásitos intestinales pero bueno el hecho es ese que entraron varias veces a la cueva siguiendo un camino muy complejo y que realizaron este rito extraño para la época porque en esta época ya había llegado el cristianismo Cantabria y ya se enterraba la gente en cementerios normales al lado de las iglesias esto no tiene que ver con el paganismo que ya no existía aquí en este momento sino es una práctica posiblemente supersticiosa de la cual hay indicios en algunos otros yacimientos de la península de América y también encontramos algunos objetos llamativos esto que ven ustedes aquí es un broche de cinturón tal como apareció en la cueva y después de ser extraído y restaurado por el técnico del Museo de Historia y Arqueología de Cantabria Eva pues ha quedado así es un objeto de hierro con una cubierta de plata y de latón y que también nos ilustra sobre este carácter cristiano de estos visigodos de la época porque hay una clarísima cruz y recientemente hemos descubierto otro contexto que está todavía en estudio esto es una primicia absoluta que emito aquí para los oyentes del Museo de la Evolución Humana estos ocupantes visigodos recorrieron toda la cueva esto es una hoguera que hicieron ellos dejaron incluso marcas quizá para orientarse en la cueva como estas estalactitas que rompieron pero bajaron a otro nivel más complejo de la cueva en el cual hemos encontrado otro contexto funerario extraordinario aquí ven ustedes un cráneo humano este color negruzco probablemente sea un depósito natural de manganeso producido por las inundaciones en el cual tenemos armas en un estado extraordinario de conservación esto es una un escarmax un arma propio de la época de hierro en el cual se conserva todavía incluso el mango de madera es un caso de conservación excelente esto es algo que estamos actualmente documentando y que bueno pues en los próximos meses podremos dar a conocer a la comunidad científica pues no sabes no sabes cómo te agradecemos esta aprendizia porque esta imagen es espectacular en fin como todo lo de la garma y es tan espectacular que eso nos lleva a la última pregunta normalmente nosotros terminamos estas charlas animando a nuestros seguidores y amigos de Museo de la Evolución Humana a que no dejen de visitar estos yacimientos los yacimientos de los que se habla sobre todo en el verano pasado hablamos en que el turismo interior el turismo español tanto se tanto se intensificó pues nosotros sugeríamos que que se aprovechase la la posibilidad de salir fuera de nuestras fronteras para la dificultad ¿no? para conocer mejor nuestros propios tesoros que quizá pues habíamos a los que habíamos prestado menos atención y eso es lo que pensamos seguir haciendo animar a nuestros amigos a que en cuanto sea posible que visiten los lugares o los museos en los que se muestran estos materiales de los que aquí hablamos y contribuir así al conocimiento a la difusión de nuestro riquísimo patrimonio arqueológico y paleontológico que que ahora podemos precisamente aprovechar esta oportunidad de este confinamiento dentro de nuestras fronteras este confinamiento nacional pues para que al menos tenga esta utilidad ¿no? nos irá para conocernos mejor a nosotros mismos a través de nuestra historia pero en vuestro caso no sé si debo hacer esa consideración si debo animar al público a acercarse al yacimiento o los debo dirigir quizá al museo de Cantabria como pueden o quizá algunas alguna información en internet como como puede el público que es el público que no ha conocido la Garma o que quiere conocer más pero sobre todo aquellos que hoy se han enterado de este tesoro de este tesoro oculto este tesoro aislado ¿no? del tiempo y del espacio y del exterior este tesoro que se encuentra en las enteras de la tierra ¿cómo pueden acercarse a su conocimiento? Bueno la Garma es un yacimiento que por el momento no no es visitable y hay partes que no son espero que no sean visitables nunca de nuevo la García Inferior no debe ser visitable los técnicos que han estudiado las condiciones de conservación pues han refrendado nuestra idea y que hemos defendido delante de las autoridades de patrimonio de Cantabria de que la García Inferior no debe abrirse al público nunca incluso está restringido la visita el acceso por parte de los investigadores nosotros mismos solo entramos ahí cuando tenemos que entrar no entramos a la Garma por capricho porque nos apetece ver cómo es la cueva sino solo entramos cuando tenemos que ir a hacer algo porque como digo es una cueva muy frágil lo que ocurre es que hay gran parte del patrimonio de la Garma que está accesible aparte de por publicaciones en internet etcétera está accesible en el Museo de la Historia de la Arqueología de Cantabria Museo de la Historia de la Arqueología de Cantabria que además hoy nos hemos desayunado con la noticia que ha dado el gobierno regional de que se va a invertir en la construcción de la nueva sede pues la actual exposición permanente tiene muchos objetos de la Garma es decir es más yo diría que el hilo conductor de la actual exposición de la Garma perdón del Museo de la Historia de la Arqueología de Cantabria que es uno de los grandes museos españoles para el paleolítico yo diría que posiblemente tiene una de las tres mejores colecciones de arte mueble paleolítico del mundo y en la cual la Garma hace su contribución pues esas piezas están disponibles en Santander en el Museo de la Historia de la Arqueología de Cantabria nosotros hemos hecho algunas exposiciones en España y en el extranjero esta es una foto de la que hicimos hace unos años en el Museo de la Arqueología de Cataluña en Barcelona en Montjuic se hizo también en el Museo de la Arqueología Nacional y se ha hecho una réplica un facsímil que está actualmente expuesto en el Museo de la Arqueología de Cantabria de una de esas zonas con suelos paleolíticos y con estructuras paleolíticas esto que ven ustedes aquí no es la Garma de verdad esto es la réplica la copia que se hizo por el mismo equipo y con incluso con tecnología más avanzada que la que se puede ver en el Museo de Altamira del Gran Techo de Altamira la llamada de la Cueva y las personas que ven ustedes ahí son los dos grandes especialistas que lo hicieron nuestro gran amigo y colaborador Pedro Saura y nuestra llorada amiga Matilde Musquiz que ya no está entre nosotros y que fueron los señores que pintaron Altamira es decir los que pintaron la copia de Altamira y también participaron en esta reproducción de una parte de la Garma una reproducción excelente que no solamente reproduce el techo sino la pared y el suelo con una enorme fidelidad y que fue hecha por la empresa Tragacanto y actualmente hace poco hemos inaugurado gracias al mecenazgo de Stuart Weizmann pues una estupenda producto un objeto de realidad virtual que se llama Memoria Historia de la Garma el cual pueden ver ustedes ahí al león de las cavernas este señor que ven ustedes aquí es Stuart Weizmann este mecenas norteamericano que financió este trabajo esto se hizo con la colaboración de Morena Films y de una empresa llamada Overlad es un producto de tan gran calidad puedo decirlo porque nosotros solo hemos sido los asesores científicos este producto ha sido seleccionado por la revista Forbes como uno de los 50 mejores productos audiovisuales que se hicieron el año pasado en todo el mundo tenemos de locutora a Gerardy Chaplin nada menos tanto para locución en inglés como en español y es una auténtica inversión con unas gafas y los mandos dentro de la cueva que actualmente es visitable en el Museo de Pistola de Arqueología de Cantabria pero que va a poder ser accesible en todo el mundo muy pronto por tanto nosotros nos hemos esforzado por hacer posible con los medios que hoy en día nos da la tecnología esta cueva al público pero creemos que no debe ser accesible de forma física y creemos que estamos convencidos de que el gobierno de Cantabria pues ha comprendido este planteamiento y que van a primar siempre la conservación sobre el sitio en todo caso la Garma tiene un futuro desde el punto de vista de las visitas arqueológicas porque la Garma tenemos la García Inferior pero tenemos muchos otros yacimientos tenemos un castro de la del Hierro tenemos cuevas que si pueden ser visitables esa zona con suelos de hace 400.000 años es perfectamente visitable sin ningún riesgo lo que hace falta es que se invierta en acondicionar esas partes que si son visitables y nosotros siempre hemos defendido que la Garma es un excelente candidato para un parque ecológico un sitio donde los visitantes pueden pasar un día estupendo visitando y conociendo de primera mano pues toda nuestra prehistoria desde los primeros ocupantes hasta el dispor de la prehistoria incluso y puede ser un complemento excelente a la visita al Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria y a otras cuevas de Cantabria con arte rupestre que si son visitables y no están muy lejos como la Cueva del Castillo o la Cueva de Colanas Sí bueno me ha gustado mucho esa mención al patrimonio prehistórico de Cantabria porque me gustaría terminar con precisamente con ese comentario ¿no? tenemos aquí al lado en Cantabria auténticas maravillas del arte prehistórico lugares que están perfectamente acondicionados a la visita en los que se puede tener una experiencia una experiencia auténtica de visita a estos lugares y de contemplación y comprensión de estas manifestaciones artísticas de estos albores del pensamiento simbólico y del arte y del arte humano en fin todos este conjunto de cuevas decoradas y de yacimientos de Cantabria pues se tiene una constelación de lugares que desde luego merece que nos desplacemos hasta allí que visitemos el museo también disfrutemos de todo esto es una excursión preciosa es un turismo nacional que podemos dedicarle desde luego un fin de semana y bastante más de un fin de semana y al mismo tiempo también apreciar otras otras bellezas que ofrece la comunidad y que son de todos conocidos una región que tiene que tiene mar que tiene playas que tiene montañas espectaculares y que solamente y que además tiene arte prehistórico que es lo único que le podría faltar pero que no le falta pues lo tiene y además de primerísima calidad es decir que Cantabria no es virtual Cantabria real y ahí aunque exista también esta tecnología virtual de la que esperamos también beneficiarnos en el Museo de la Evolución Humana para tener una aproximación algún día a la Garma desde Burgos pero Cantabria es muy real tiene muchísimas cosas muy auténticas y desde luego merece que dirijamos nuestra mirada hacia esta comunidad y eso se debe en gran parte al esfuerzo de los investigadores y los científicos como tú y como tu equipo que hacéis ciencia y al mismo tiempo también hacéis contribuirse a la economía y al desarrollo yo creo que la Garma y el arte prehistórico en general o la prehistoria de Cantabria me gustaría que hicieras alguna consideración final acerca de esto es un perfecto ejemplo de cómo la ciencia la historia la prehistoria el conocimiento y la economía van unidos y cómo la investigación puede ser un motor del dinamismo económico de una comunidad sí totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir y con dos cosas que acabas de decir la primera que has destacado que hay un equipo de científicos de investigadores realmente hoy aquí he sido simplemente el portavoz de un equipo muy grande de personas que llevan muchos años algunos de ellos casi desde el descubrimiento trabajando en la Garma y sin cuyo la ciencia hoy en día es un trabajo colectivo no sé la época de los investigadores aislados ya acabó y la segunda parte que decías pues desde luego es así Cantabria es una región que tiene muchos valores naturales que merece la pena visitarla pero es una región cuya marca es sobre todo la prehistoria si hay algo por lo que Cantabria es conocida en todo el mundo es por Altamira y por la prehistoria yo una vez que he tenido la fortuna de viajar por muchos lugares del mundo y desde luego Cantabria no es una región muy conocida fuera de nuestras fronteras pero lo que sí es conocido es nuestro Aterropeste y es la principal seña de identidad y lo más excepcional que tiene esta región y desde luego merece ser conocido está muy bien cuidado y muy querido por los cántaros y por las autoridades y como decías anteriormente tenemos un excelente museo y tenemos un buen ramillete de cuevas extraordinarias que merecen ser visitadas el propio Museo de Altamira y cuevas como el castillo las monedas cobalanas hornos de la peña que realmente son una experiencia realmente extraordinaria bueno pues muchas gracias Pablo por tu tiempo y por tu dedicación y por tu entusiasmo contagioso ¿no? que has desplegado hoy aquí que ganas de ir a veros de por allí a ver cuando podemos a ver cuando podemos volver a Cantabria cuando podemos ir a ver y a disfrutar todo eso y nuestros mejores deseos de que el próximo verano se pueda excavar se pueda trabajar se vuelva una cierta normalidad ¿no? y podáis seguir realizando descubrimientos y asombrándonos a todos con ellos muchas gracias a ti por por tus amables palabras y a los proyectos a los que nos han visitado en esta emisión de YouTube pues por su paciencia y por habernos acompañado en este rato pues un gran abrazo igualmente hasta pronto adiós